La mañana al despertar Dice abrazarte y ya no estabas Vine a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchaba Que ya tu amor no existe en mi Que te perdone y que mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Entre el cuerpo y el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Puse luto en mi cama En mi memoria Rosas blancas Aja 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 Te perdí Te perdí Al comprender Amé Aja 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 ¡Suscríbete al canal!